¿Tu sobrino sigue trabajando en el extranjero? Sí, todavía sigue trabajando fuera del país. ¿Y ya sabe que este año va a poder votar desde allí? No, comadre, ¿cómo está eso? Solo necesita su credencial para votar e inscribirse en una lista por internet. ¿Y cómo le va a hacer para votar? Ah, pues le llega la boleta a su domicilio y luego la devuelven a Oaxaca. El trámite no tiene ningún costo. Apúrese, ¿eh? Porque solo tiene hasta el 15 de marzo para inscribirse. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Tu decisión, tu voto, desde cualquier lugar.